hola qué tal como están amigos contacto suscriptores gracias por estar aquí en un vídeo más de mi canal de youtube mi bello el salvador estamos con linda gente del exterior que nos visitan acá gente que de alguna manera en virtud de que nuestro pulgarcito de américa hoy brinda mayor seguridad hay afluencia de turismo tanto de la diáspora así como de diferentes nacionalidades preguntándoles de luego nos visitan yo vengo de los estadios estadounidense pero yo vivo en francia ok ok estoy de ucrania pero vivo en estados unidos estados unidos ok la unión americana gente cuéntame tienes pareja el lugar acá este centro parque esta plaza es muy bonito hay muchas cosas para hacer muy divertido mucha comida mucha gente haciendo un poco la fiesta me imagino concierto todo la comida es muy deliciosa muy bonito divertido me gusta mucho 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 han probado la gastronomía nuestra si he probado pupusas las pupusas muy ricos y hoy día yo un plato yo probé un plato de pollo grillado con fideos con tomates muy delicioso muy delicioso ok muy delicioso en el país de origen no hay este tipo de de gastronomía comida bueno en francia no en washington donde vivo yo un poco de papusas porque hay al salvadoreños que han traído pero no es tan rico como aquí gracias gracias muy amable preguntándoles que lugares han visitado de el salvador le llamamos nuestro pubertito de américa aunque yo fui a el tunco cinco días probé el surf aprendí el surf con un muy buen profe allí y después a santa ana y hoy día todos los rutas de las flores todos los pueblos de aquí visitamos las siete cascadas una siete cascadas muy bellos son municipios precolombinos datan de tiempos de antaño y impregnados de muchas culturas y tradiciones gracias por visitar nuestro país el salvador sean bienvenidos también fueron me comentaban a los siete de acá le llamamos municipio ataco 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 fuimos a ataco también el pueblo también ataco es un lugar muy bello muy lindo muy lindo muy lindo con un café un café muy lindo ok sí apaneca también fuimos a apaneca hicimos al chiva chivito y hasta el mirador ok fuera lo que es el mirador se llama café albania sí café albania sí turismo extremo sí turismo extremo sí café albania y muy fresco el clima verdad sí mucho más fresco que el tunco ok el tunco hace calor aquí es perfecto como primavera eterna sí sí vamos a ver acá tenemos sí 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 tenemos una memoria de teléfono pero bien eh mi nombre es Vidal Ortiz su nombre? Erly oh Er como Erly Erly mi nombre es Olga pueden seguirles en Instagram sí Erly sí a-i-i-i-c ¿y-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i- Y en este departamento. Ah, no sabía. Son mucha gente. ¿Por eso? Sí, yo a nivel de información se los estoy. A nivel de información. Ok. Acá se está celebrando lo que es en el marco del mes, del amor y la amistad. Que es febrero. Ah, ok. Sí, de amor. Ah, sí. Sí. Y es por ello que hay múltiples actividades y como pueden apreciar, toda esta linda gente que está acá compartiendo, disfrutando. Y no está por demás mencionar que hoy nuestro país, El Salvador, encuentra con mucha mayor seguridad. Sí. Compéstenme más bien, ¿qué parece de ustedes? ¿Cómo se sienten venir acá? ¿Sienten seguridad? Mucha seguridad. Sí, mucha. Mucha seguridad. Un mensaje. La gente muy honesta, no tienen, no hacen, no intentan aprovechar. La gente muy amable, quieren solamente ayudar, saludarnos. Gracias, gracias, gracias. Nosotros nos alegramos, nos alegramos. ¿Algún, quizás, o invitación al turista local e internacional que pueda hablar? Hay que visitar aquí. Sí, es como ahora uno de mis países preferidos en el mundo, si quieren una experiencia muy auténtica, con no lleno de 90% turismo, con gente muy, muy, muy sincero y buena gente. En virtud de la seguridad que nos ofrece El Salvador, gracias a la buena gestión y las leyes implementadas de nuestro excelentísimo señor presidente de la República, tenemos más turismo en El Salvador y en este departamento de Guayapán. Y acá vamos a tener las palabras de las personas emprendedoras de esta placita, la gastronomía. Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenme, ¿cómo ha estado la afluencia de turismo acá en estos días? Y sobre todo, estamos en el marco del mes del amor y de la amistad. ¿Cómo ha estado la afluencia de turismo? Buenas noches, pues, la verdad es que ahora ha estado bastante bien. Se ha visto el cambio que ha tenido nuestro municipio y, pues, ahora que estamos de fiesta, hemos recibido a muchos turistas nacionales e internacionales. Y, pues, los invitamos a que vengan a disfrutar al gastronómico de Guayapán. Este, aquí los esperamos en Asados Calderón, ofreciendo de los ricos panes rellenos tradicionales y muy icónicos del país. Y los asados, aquí los esperamos con gusto. Así que, un saludo para todos. Muchas gracias.